...representando a Romania... ...Gatolima Accente... ...and representing Ecuador... ...y en representación de Ecuador... ...Génesis Reasco... ...on Ring B, a match in the women's over 70 kilos... ...en el Ring B, próxima lucha, mujeres más de 70 kilos... ...representing France... ...representando a Francia, Angelique González... ...and representing Venezuela... ...y representando a Venezuela, Soleil Caravaggio... ...OOOF! ¡No...! Encuentenados la aldeas Fingo Devoi. Sondas破 la mano, apoye la mano, apoye la mano! ¡Atraum! ¡Gracias! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! The winner on the ring B representing Venezuela. La hora en el ring B representando a Venezuela, Soleimil Calaballo.